En Santiago también la policía apresó a uno de dos hombres que en medio de un asalto ocasionaron la muerte por herida de bala a otro, el cual fue despojado de sus pertenencias. Esto pasó en marzo en el sector Camp David de Gurabo. El detenido es Ariel de Jesús Santana Rodríguez, conocido como Nini. 28 años tiene Nini, quien fue arrestado por ser uno de los implicados en el fallecimiento de Camil Santelli, de 40 y de nacionalidad haitiana. Por el caso, la policía busca a otro hombre que está identificado como Macá, a quien le exhorta a que se entregue.